Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con dos dispositivos de Xiaomi, el Redmi Note 11 y el Redmi Note 9S. En ambos teléfonos tengo la versión de MIUI 13. Y hoy voy a enseñar a cómo ponerle la barra lateral movible completamente actualizada para estos teléfonos. Así que, vamos con la intro y comenzamos. Como les dije al inicio, estoy con dos teléfonos de Xiaomi. Aquí pueden ver las características de este Redmi Note 11. Viene con la versión de MIUI 13, pero con la versión de Android 11. Mientras que en el Redmi Note 9S, yo estoy con la versión de MIUI 13, pero con la versión de Android, la versión de Android está aquí, es la versión de Android 12. Entonces, vamos a ver en cuál de estos dos dispositivos está funcionando este pequeño truquito. Vamos a ir aquí a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice Funciones Especiales. Aquí Funciones Especiales, en inglés Special Features. Vamos a ingresar ahí. Ingresamos. Y como pueden ver, en la versión de Android 12, tengo esta opción que dice Sidebar. Mientras que en la versión de Android 11, no nos viene la opción de barra lateral. Sidebar en español es barra lateral. En la versión de Android 11, no nos viene. Así que no está disponible para este dispositivo. Si tú tienes MIUI 13 con Android 11, no está funcionando. Pero si tú tienes ya la versión de MIUI 13 con Android 12, ahí sí está funcionando. Para los que tienen el Redmi Note 10 Pro, para los que tienen la versión de Xiaomi Mi 11 Lite, esta configuración ya está funcionando. Entonces, está funcionando solo con MIUI 13, versión de Android 12. Vamos a activar esta opción de Sidebar. Y cuando lo ponemos aquí en Siempre Visible, Siempre Disponible, que se muestre siempre, vamos a activarlo aquí. Ahí está activado. Nos va a aparecer la barra siempre al costado. En este caso nos ha aparecido en el lado derecho nuestro. Y cuando nosotros sacamos la barra, nos va a aparecer todas las aplicaciones que nosotros tengamos ahí activas. E incluso, como pueden ver aquí, nosotros lo podemos configurar para ver qué aplicaciones queremos que esté en qué orden. Muy bien, pero una de las cosas que no nos permite esta opción, voy a salir solamente, es que en ocasiones llega a estar bastante arriba y no tenemos ese acceso tan fácil como nosotros quisiéramos. Pero hay una actualización que nos permite ya movilizarlo más abajo, cambiarlo izquierda, derecha o en cualquier posición. Y lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestra aplicación de seguridad. Como ustedes pueden ver, aquí yo estoy en la sidebar, en la barra lateral, y la aplicación que está corriendo es la aplicación de seguridad. Como pueden ver, entonces, esta función de barra lateral me aparece dentro de la aplicación de seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar nuestra aplicación de seguridad. Así que yo les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción. Y vamos a darle tap aquí en descargar. Y nos va a salir quizás este anuncio, no se preocupen, lo vamos a dar en descargar de todos modos. Este archivo no es dañino. Si nos aparece aquí el idioma, ya saben, solamente cerramos el idioma. Y vamos a esperar que descargue. Wow, ya descargó bastante rápido. Así que lo vamos a instalar. Si es que se puede instalar desde ahí directo, genial. Lo vamos a instalar entonces. Y ya está instalado. A ver, lo voy a dar aquí en Launch. Y ahí está. Ya está corriendo la aplicación de seguridad. Yo me voy a salir. Y voy a ingresar nuevamente aquí a las configuraciones. Voy a ingresar nuevamente aquí donde dice Special Features. Pero en español, recuerden, funciones especiales. Ingresamos. Y aquí está Sidebar. Vamos a confirmar de que realmente esté activo. Yo lo voy a desactivar. Y lo voy a volver a activar. De esa manera, yo voy a salir ahora. Voy a salir. Y aquí ya me aparece la barra. Como se dan cuenta, ya aparece un poco más bajo. Más accesible aquí a nuestro dedo. Sigue con las mismas funciones para poder agregar nuestras aplicaciones. Pero una de las cosas que nos viene bastante actualizado es que cuando nosotros presionamos el Sidebar. Miren lo que va a suceder. Presionamos y ahora me sale de esta manera. No sé si lo logran ver. Es como una barrita que yo lo puedo mover más abajo y lo suelto. Y ya se queda en esta parte para que yo pueda acceder de manera más rápida. Pero si quiero lo puedo poner más arriba. E incluso lo puedo cambiar hacia el otro lado. Como ustedes pueden ver. Lo puedo modificar en el lado que quiera de la parte lateral. Y en la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces está bastante funcional. Si tú eres zurdo y utilizas el dispositivo con la mano izquierda. Te va a permitir hacerlo bastante rápido. Y lo vas a poder poner en la ubicación que desees. Por lo general venía bastante arriba. Y era un tanto incómodo. Pero ahora ya lo puedes modificar en el lugar que tú quieras. Es bastante sencillo. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. O aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.